Gus, ¿estás en casa? No. ¿Eso quiere decir que puedo pasar? ¿Un nuevo estilo de decoración? Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh? Gus Lovel es el mejor ojeador de baseball que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados. ¡Gus Lovel! ¿Qué estáis mirando? No soy una stripper. Bienvenida al comité de socios. Es lo que quiero. ¿Serías la única mujer? Mi padre es ojeador de baseball, crecido rodeada de hombres que decían tacos, bebían y eructaban. ¡La cuenta, joder! Créanme, puedo hacerlo. Tiene que verte un especialista. ¿Cómo vas a seguir a nadie si no ves bien? No necesito tu ayuda. No sé por qué no te vas a tu casa. ¿Por qué? Por alguna disfunción de mi sentido de la responsabilidad. Me preocupo por ti. ¿Cuántos años tenía Mickey cuando murió su madre? Seis. ¿Cómo te las apañas de solo? No lo hice. Solo un cobarde abandona a su hijo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿Qué tal una cena? Los dos solos. Vas un poco rápido, ¿no? Pero si me estás pidiendo salir, acepto. Te está acostando. Se va a quedar sin trabajo. Solo soy un viejo acabado. Cuanto más lejos estés de mí, mejor. ¿No te animas? Estás loco. No quería que vieras la vida desde el gallinero. Eso es todo. No la veía desde el gallinero. Todo el rato junto a mi padre, viendo béisbol. La veía desde la tribuna. Hace el favor de dejar ese trasto. No veo un carajo. Vale. Lo que estaba en el Medioquista. La noche. El maestro.